La Oficina Municipal del Medio Ambiente en Ancud realizó el primer envío de vidrios donados a la Corporación Nacional del Niño Quemado, Cuaniquem. La iniciativa fue desarrollada junto a funcionarios municipales y voluntarios de Ancud. La entrega comprende 28 maxisacos de más de 600 kilos de vidrio cada uno, cumpliendo con las labores de reciclaje de recibos de la comuna. Para llevar adelante este plan de acción, el municipio cuenta además de la planta principal de acopio de recibos en Pudeto Bajo, con puntos verdes de recolección para cartones, latas, plásticos y papeles, como son la Municipalidad, el Cefán Manuel Ferreira, los ECOF de Vallavista, Pudeto Bajo y en el sector rural Punta de Gán, entre otros. Durante esta semana hicimos el primer envío de vidrios que los vecinos están separando su domicilio y llevando a los distintos puntos verdes, y al punto de acopio principalmente que teníamos en Pudeto Bajo, donde se saca revisión técnica de un patio municipal. En los últimos cuatro meses estuvimos acopiando todos los vidrios allí, y en estos cuatro meses ya juntamos la cantidad indicada para poder hacer el envío, digamos, con camión y carro a Cuaniquem. Nosotros tenemos firmado un convenio de colaboración con Cuaniquem, que es la Corporación del Niño Quemado, donde nosotros como municipio les donamos los vidrios a ellos para que ellos los lleguen a destino final y puedan recibir, digamos, dinero a cambio para poder seguir funcionando, digamos, o aportar al funcionamiento de su corporación. Ya logramos juntar alrededor de 28 maxisacos de vidrio. Estos 28 maxisacos corresponden por lo menos a 18 o 20 toneladas de vidrio que fueron entregadas, digamos, enviadas a la ciudad de Puerto Montt, a Cuaniquem, en Puerto Montt. Y esto igual fue gracias al aporte del gestor de residuos local, don Víctor Arregada, quien financió lo que es el viaje de transporte, y a un empresario local, igual don Víctor Ojea, quien nos apoyó con toda la logística de la carga de estos maxisacos, facilitándonos el yale, digamos. Ya esperamos potenciar ahora el tema del reciclaje, sobre todo el tema del vidrio, el plástico, papel y cartón, entre otros, que son los que podemos recibir en la comuna, pero por lo menos la comunidad se vio bastante conforme con que estos vidrios que están separando ya saben que están siendo enviados, digamos, a un destino final y no que solamente se están acopiando. Le pedíamos un poco de paciencia porque cuando hablamos de reciclaje hablamos de cantidades, por lo tanto tenemos que juntar la cantidad adecuada para poder llenar un camión con carro para poder recién hacer el envío. Es por eso que apenas se haga el envío igual del plástico y de los cartones vamos a estar informando y entregando obviamente después al conocimiento público el certificado de disposición final de estos residuos. La recolección del material que tardó alrededor de cuatro meses en llegar a la cantidad requerida para el envío liberó un volumen importante de este material.